Y llega un momento bastante complicado Si nombramos a uno, se sabrá quién es el ganador O sea, que primero diremos el Mister Primero vamos a nombrar el Mister Gay World 2017 Pero luego dejemos que entreguemos la banda El primer clasificado, así que Atención, momento importantísimo Please come forward, guys Un poquito acelerate, por favor The first runner-up is very important Because if for any reason The new Mister Gay World cannot fulfill its obligations The first runner-up will take its place Mister Gay World 2017 And the second runner-up is... The Philippines ¡Vamos! 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 Ahora llegaremos el primer finalista, vamos a aclarar el cheque, valor de 500 euros para España. Y ahora sí, Mr. Gay World 2017.